Ahora voy a probar a ver a que saben estas papas Así es como suena cuando rascas una papa Ahora voy a probarla Ahora les voy a contar sobre amor desechable Les voy a recitar el primer verso de amor desechable Y dice así Hace tiempo tengo el sentimiento que algo va muy mal No sé qué será Ay, hablo muy fuerte Si no fui suficiente o no sé besar Esta canción habla acerca de mis relaciones con las chicas ¿A qué nos esperaba Nesoda? Cometí el error de enamorarme de varias chicas Que resultaron tener novio Entonces esta canción habla sobre Cómo fui desechable para ellas Este primer verso habla sobre yo Cuestionándome si soy lo suficiente para alguien O si no sé besar Soy muy insegura Conmigo misma y con todo lo que hago Entonces siempre he pensado que no soy buena besando Y realmente les preguntaba que sí Me habían dejado porque no sé besar Nunca obtuve una respuesta Continuemos Me redujiste a la mitad Me usaste como a las demás En este pedazo de la letra Quería utilizar las palabras reducir, resinclar y reusar Continuando con el concepto del papel Y recuerde que me utilizaron muchas veces así que encajó perfecto Creo que la frase se explica sola Me usaste como a las demás Me redujiste a la mitad Dejé de ser quien era por estar contigo Lamentablemente Me usaste como a tu colección de otras chicas Perra Ahora vamos con el coro No fue muy amable Y antes de botarme Me rompiste en partes que ya no son reciclables Me hiciste bolita Todo el corazón Y desechaste toda y tan la relación Nuestro amor es desechable El coro va al grano de lo que quería expresar Cuando alguien se aprovecha de ti Porque le quieres mucho Y agarra tu corazón porque se lo diste Pero lo hace bolita Y lo tira Y no le importa Que mandaste al carajo una relación No le importa romperte en mil pedazos como a papel Porque nunca te toma en serio Pero tú si la tomaste en serio Entonces es muy triste Me desecharon como a papel Yo soy el papel Yo era la bola Yo era la bola Nuestro amor es desechable 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 Porque siento que hoy en día Las relaciones ya no duran tanto Siento que nos ven como personas desechables Nos usan un ratito Y nos tiran Arte Esta es mi parte favorita de la canción Porque realmente representa como me siento Me probaste un rato Me probaste un rato Pa' ver qué sentías Carro Necesitaba esa papa Me probaste un rato Pa' ver qué sentías Fueron siete días Sin contrato Hiciste una prueba Y no te convenció De sobre tiempo Para la devolución La parte del verso de Carlos Que dice Me probaste Solo un rato Fueron siete días Sin contrato Esta parte del verso de Carlos Es mi favorita Porque Originalmente yo escribí este verso Él lo hizo a su estilo Pero la parte De me probaste siete días Sin contrato Me llega al cora Porque hubo una vez Que salí con una chica Que me dio todo Me dio mucho amor Solamente siete días Y después Me tiró a la basura Porque resultó que tenía novio Entonces Yo creo que esta es la frase más personal Porque me pasó Me vieron la cara de estúpida Por siete días Y no hubo contrato Tú sabes quién eres Me rompiste toda Me arrojaste el cora No dejaste nada entero No dejaste nada entero De lo que era yo De lo que era yo Esta parte la escribió Carlos Y me gustó mucho Porque originalmente no estaba en la canción Creo que le dio un toque muy especial Ya no puedo ver la canción Sin este verso Es espectacular Muchas gracias Carlos Y creo que el verso lo dice toda Todo Todo Me rompiste toda Me arrojaste el cora Y no dejaste nada de lo que era yo Es otro ejemplo de cuando dejas de ser tú Por querer a otra persona O porque otra persona te quiera No lo hagan Es muy tóxico Creo que la conclusión de esta canción Es que Debo dejar de enamorarme de personas heteros Pero aprendí mi lección A veces es necesario que te hagan bolita el corazón Para tener amor propio Pero es un proceso Por el que tienes que pasar Respeta el corazón de los demás No lo hagas bolita Por favor Somos seres muy sensibles Y eso es todo amigos Esto fue Explicando la letra de amor desechable Con bro Es amor Comenten abajo Si quieren que haga más de estos videos Yo sé que no me ganaste Bye